La tercera parte y lo difuminé un poquito con el dedito y con la goma del lápiz y el lápiz. Y así quedó el segundo dibujo, me falta uno más. Lo tipo acá, le pongo un poquito, así, así quedó, bastante bien, así. Así que bueno, llegamos con el último dibujo que... Así que bueno, vamos a hacer el último dibujo que lo vamos a hacer, tipo, en esta hojita. Hemos el último dibujo, que va a ser lo mismo, pero le voy a hacer el cuerpito. Esta vez va a ser una persona media kawai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!